5. Belén Esteban y Kiko Matamoros desatan confesiones explosivas en la resistencia. Después de 14 años de colaboración en el programa Sálvame, la solidez de la amistad entre los colaboradores ha salido a relucir de manera sorprendente. 6. La reciente celebración del cumpleaños de Belén Esteban reveló la unión excepcional entre María Patiño, Lidia Lozano, Gema López, Kiko Matamoros y su esposa, Pilar Vidal, quienes fueron los electos invitados a la fiesta de la cumpleañera. 7. Lo que parecía ser una festividad convencional dio un giro inesperado cuando, poco después, la princesa del pueblo y Kiko hicieron una aparición secreta en la resistencia, el programa de Movistar más conducido por David brincando. 8. En un ambiente distendido y entre risas, chistes y confesiones, la pareja televisiva compartió detalles reveladores sobre su trayectoria en Telecinco. 8. Ambos reconocieron que su tiempo en la cadena de corazón había llegado a su fin, pero lejos de expresar resentimientos, expresaron su gratitud por los años en que Telecinco los acogió. 9. Esta muestra de lealtad televisiva resalta la conexión genuina que existe entre los colaboradores. La entrevista no sólo abordó temas profesionales, sino que se adentró en aspectos más personales de la vida de Belén y Kiko. Entre datos intrigantes y confidencias picantes, la entrevista fue una reveladora travesía por el Parque de las Confesiones. A lo largo de la charla, la complicidad entre Belén Esteban y Kiko Matamoros se hizo evidente, generando especulaciones sobre posibles proyectos futuros. ¿Acaso están tramando algo más trascendental que una exclusiva de corazón? La incertidumbre nos mantiene en vilo, pero mientras tanto, la audiencia continuará disfrutando de esta amistad televisiva que parece no tener límites. La incertidumbre nos mantiene en vilo, pero mientras tanto, la audiencia continuará disfrutando de esta amistad televisiva que parece no tener límites. La incertidumbre nos mantiene en vilo, pero mientras tanto, la audiencia continuará disfrutando de esta amistad televisiva.